Oración de la noche, Dios mío, al final del día me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y de amor. Te pido por favor que me ayudes a dejar mis preocupaciones y mis problemas en tus manos amorosas. Confío en que tú tienes el poder y la sabiduría para resolver todo. Ayúdame a descansar en tu paz y tranquilidad, sabiendo que tú estás conmigo. Renueva mis fuerzas y dame valor para enfrentar los desafíos que se presenten. Sana también mis heridas emocionales y restaura mi ser cansado. Cúbreme con tu protección y guía mis pasos. Envía tus ángeles para que me protejan y velen por mí y mi seguridad. Ilumina mi camino, Señor, y dame la sabiduría para tomar decisiones acertadas. Ayúdame a perdonar y a olvidar los errores del pasado. Restaura mi relación con los demás y dame amor para compartir. Bendice también mi hogar, mi familia y protégelo de todo mal. Ayúdame a ser una luz en la oscuridad, un refugio para los demás. Señor, dame la gracia de vivir según tu voluntad y de ser un instrumento de tu amor. Protege mi salud y mi bienestar y dame fuerzas para enfrentar los desafíos. Bendice mi trabajo, mis proyectos y dame sabiduría para tomar decisiones acertadas. Protege mis finanzas y dame prosperidad para cumplir tus planes. Ayúdame a crecer en fe, a profundizar mi relación contigo. Dios mío, por tu amor y tu fidelidad. Señor, Dios de la misericordia, ten compasión, te lo suplico. Por todos los enfermos y necesitados, te pido que extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que sufren y necesitan tu ayuda. Por los enfermos, te pido que les des salud y alivio en su dolor. Fortalece su fe. Dales esperanza en su recuperación. Por los necesitados, te pido que les proporcione sustento y protección. Satisfaces sus necesidades. Materiales y espirituales. Por los tristes y solitarios, te pido que les des consuelo y compañía. Envía a tus ángeles para que los acompañen en su soledad. Por los niños abandonados, te pido que les des amor y protección. Proporcionales hogares seguros y familias que los cuide. Por los habitantes de la calle, te pido que les des refugio y esperanza. Ayuda a que encuentren un hogar y una vida digna. Señor, tú tienes el poder de sanar y transformar vidas. Te suplico que intervengas en la vida de estos seres humanos, que les des ayuda y todo lo que necesitan. En tu nombre te lo pido. Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración. Y que tengas una bendecida noche.